Y Chimbote cuenta con un estadio de primera, así lo señaló Julio Cortés, gerente de la Municipalidad de El Santa, al mostrar los adelantos técnicos con que dispone este coloso deportivo. El reto será mantenerlo en buen estado. El sueño de tener su propio estadio se hace realidad para la población chimbotana, pues la construcción e iluminación del Estadio Centenario Manuel Rivera Sánchez nada tendría que envidiar, por ejemplo, al Monumental o al Nacional de Lima. Tablero electrónico, cámaras de seguridad, una cancha y pista atlética de primera son algunos de los complementos privilegiados con los que contará este moderno estadio. Julio Cortés, gerente de la Municipalidad Provincial de El Santa, dijo que a más tardar en un mes, este escenario deportivo sería inaugurado. Tal como se ofreció la alcaldesa y la gestión, tratamos de que el estadio sea más moderno y ustedes ven que están llegando los equipos para la iluminación. Puesto aproximado de este gasto, estamos por 1.850 soles, y también los haciendo la empresa, esperamos que sea la última tecnología y en los próximos días están llegando los especialistas de Estados Unidos para verificar y estar atando de todo el proceso de instalación En tanto, el gerente del estadio, Raúl Camino, indicó que dicha obra deportiva es la casa de todos, por lo que instó a los chimbotanos a cuidarlo y mantenerlo en buen estado. El estadio centenario Manuel Rivera Sánchez albergará a 25.000 personas y tanto los trabajos de construcción, iluminación y acabados en general, vienen siendo cuidadosamente elaborados y supervisados por especialistas nacionales y extranjeros. Con estos antecedentes, todo indica que se convertirá en uno de los más importantes escenarios deportivos del país.